Nostris Satanás Luciferi Excelsi Según los textos satánicos y los rituales antiguos, mi suerte estaba echada Cuando el diablo salva tu vida, se genera una eterna deuda Que solo el mismísimo Satanás puede anular Será cuestión de cumplir sus órdenes O al menos eso espero A trabajar Estoy un poco harto de entrar en tus juegos Demente Otra nube gris se aproxima Yo sé que tanto le temes Que al fin se merece Es más fácil no creer en nada ¿Me puedes decir dónde estás ahora Luciano? ¿Por qué me falta ropa? Te estás viendo otra vez con ella, ¿no? Luciano, contestame porque te voy a matar Ángela Necesito hablar con vos Hola, ¿cómo estás? ¿Viste la hora? ¿Otra vez te quedaste trabajando hasta tarde? Honorable empleado Ángela, por favor ¿Tiene el maquillaje ahí? Es que necesito decirte algo, es importantísimo Y lo peor es que estoy seguro de que no me vas a creer ni una sola palabra de lo que te digo Pero necesito que me escuches Que te escuche Que te escuche Llamé a la oficina y no me atendió nadie, Luciano Nadie Ahora resulta de la casualidad que acá viene un amigo, amiga, novio, no sé qué es Pero parece que te conoce más que yo ¿Te das cuenta que estás enfermo, Luciano? No, esta relación tendría que haber terminado hace mucho tiempo ¿Qué hacías vos acá? ¿Ves que sos una porquería? Sí, mi amor, tenés razón Tenés razón, pero lo único que necesito ahora es hablar con él dos minutos a solas Caradura, ¿me pedís permiso ahora? Después te explico todo, ¿sí? Por favor No, 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 es justo No puedo hacer lo que me pediste Además no es lo que arreglamos Hacer un favor Llévame a mí si querés Pero terminá la calle Justo Justicia El bien, el mal No seas ingenuo, Luciano Estás en la selva Y soy el animal más grande Soy el diablo O haces lo que te pido O vas a conocer El sufrimiento eterno El dolor de la humanidad recayendo en tu pecho Día A día Segundo A segundo O haces lo que te pido O bienvenido A mi dulce hogar Ángela, Ángela Vení Luciano Tiene algo para decirte ¿Qué pasa? No, no, mi abuela, andate Andate, en serio te lo digo Después te explico Andate Luciano Mirála a los ojos a tu mujer Yo no puedo Señor, te lo digo, no puedo Nostri satanás Lucifer excelsi Ya está, Ángela Ya está Ya no va a molestarte más Con sus infidelidades Ni sus excusas baratas Acá Está tu deseo hecho realidad Hicimos un pacto Estás en deuda conmigo Aunque Te confieso que Fuiste un poco impulsiva Pero bueno Cada loco con sus deseos Yo no me meto Yo no los cumplo ¿Por qué? Ángela Acércate, perdón ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué pasa, Luciano? ¿Ahora te vas a arrepentir? ¿Me vas a pedir perdón? Ya no voy a ser nunca más La cormuda idiota Nunca más Te doy una segunda oportunidad Y ahora resulta que me engañás con travesti Tan poca mujer, ¿te parezco? Armando, el vecino No pensaba lo mismo Pero, te juro, Ángela Te juro que no lo volví a hacer No lo volví a hacer Te lo juro por lo que más amo Mentiroso ¿Con Armando? ¿El vecino? Sí, él Y hace varios meses ya Ven más por alma ¿Qué? Traba travesti Ya cumplí Ya cumplí Ahora salvame Salvame Estas parejas del siglo XXI Todo venganza Todo venganza Pero como me encanta Bueno Taza, taza El demonio A su casa ¿Cómo estás, idiotas? Vos más Te amo Chó más ¡No! 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 ¿Qué es lo que ves a través del espejo de mi alma? No es excusa, es confesión de una noche amarga Como un actor que entregó el papel que amaba